Con Viasa, el placer de volar, presenta Estamos de vuelta en Así es mi Tierra Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi Tierra No solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas Sino que también tomamos su lucha como la nuestra Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico Pasando por lo ideológico y llegando al corazón Al alma de cada venezolana, de cada venezolano Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros Super buen día tengan todas y todos amigas, amigos de Latinoamérica Que nos escuchan a través de CONICOP, que es la Comisión Nacional e Internacional de Comunicación Popular Comandada por el camarada Rubén Suárez desde Uruguay Por acá les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas Cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra Como ya se ha hecho una grata costumbre para mí Todas las semanas les llevamos el acontecer noticioso En nuestra querida hermana la República Plurinacional de Bolivia Y para iniciar la información les comento sobre nuestro amigo y compañero De esta columna radial, el asambleísta por el partido más Gustavo Torrico Quien, como ya saben, está detenido de manera injusta Pues la dictadura de la ninfómana autoproclamada presidenta Yanine Áñez Lo acusa de sedición y terrorismo Gustavo continúa privado de libertad Y aún se encuentra hospitalizado debido a su ultra delicado estado de salud Que amerita una rápida intervención quirúrgica que lamentablemente no se ha podido realizar Por la falta de un especialista cardiológico La fiscalía ha instruido una evaluación médica al Instituto de Investigaciones Forenses Para así tomar una decisión sobre este caso Esperemos que esta junta evaluadora tome las decisiones más pertinentes Para la salud de nuestro amigo, hermano y colaborador Gustavo Torrico Quien está privado de libertad Acusado de delitos que no ha cometido Y además, le están violando sus derechos constitucionales como asambleísta Saludos desde Caracas, hermano querido Y para continuar con el acontecer noticioso ¿Quién mejor que nuestro super pana Gabriel Villalba? Para traernos de cerca toda la información de lo acaecido en esta semana Adelante mi pana ¿Qué tal, amigas y amigos de la patria grande? Contento de compartir con ustedes una vez más En esta columna radial de Así es mi tierra Desde Bolivia, lo que acontece en mi país En el panorama informativo Y por supuesto también en el análisis y balance político De todo lo que repercute en el estado plurinacional de Bolivia Dos hechos marcaron el panorama informativo noticioso y de análisis político en Bolivia El primero referido a Cómo la presidenta de facto, Janine Áñez Se hizo la burla de la asamblea legislativa plurinacional Que viene a ser la Cámara de Diputados y de Senadores El máximo órgano de representatividad política de la ciudadanía Que emitió la anterior semana, precisamente el viernes Una censura contra uno de sus ministros Luis Fernando López, ministro de defensa Del régimen de facto de Janine Áñez A este ministro se lo citó en tres oportunidades Dos ocasiones en febrero Y la última y más reciente el viernes de la semana pasada Este ministro no brindó No se apersonó a la asamblea legislativa plurinacional Para brindar ante los asambleístas nacionales El informe de las masacres de Sacaba y de Sencata Y el accionar de las fuerzas militares en ambas represiones Con armamento de guerra además Y vehículos de guerra por supuesto Entonces, ante la no presencia del ministro de defensa La asamblea legislativa plurinacional emitió un voto de censura Censura que según la constitución política del estado Artículo 158 Parágrafo primero, numeral 18 Y concordante con el reglamento general de la Cámara de Diputados En su artículo 148 Se ha decidido censurar al ministro La censura implica la destitución inmediata del cargo Se lo destituyó Se informó al ejecutivo Que viene a ser la presidenta de facto ¿Qué es lo que hizo la presidenta de facto? Aplicó una chicana magnífica Encontró un vacío jurídico en la constitución política del estado Chicana, acá decimos nosotros A el accionar de ciertos abogados Malos profesionales abogados por supuesto Que dilatan Los procesos Que Pues realizan matufiadas Ya me dejo entender con esta palabra La chicana jurídica que aplicó Janine Áñez Es aceptar la destitución del ministro El voto de censura Que emitió la asamblea legislativa plurinacional Por supuesto Protestando y diciendo que le quieren sabotear su mandato Y al día siguiente Lo volvió a nombrar Al ministro censurado Por la asamblea legislativa plurinacional Se lo volvió a nombrar A ratificar y a posesionar Como nuevamente ministro De defensa Haciéndose la burla De todo El ordenamiento Más allá del jurídico El ordenamiento democrático Del país Y del ordenamiento De legitimidad ¿No? Porque una cosa muy diferente Es la legalidad Que puede ser una chicana Una jugada jurídica Que han realizado No contraviene La constitución política del estado Pero otra cosa Es la legitimidad Que una asamblea legislativa plurinacional Haya censurado a un ministro Este ministro haya sido destituido Porque eso manda a la constitución Conforme la censura Y posteriormente La presidenta A ese ministro censurado Que por supuesto Se lo censura No por un accionar Brillante ¿No ves? Si su accionar hubiera sido bueno Se realiza un voto De ratificación Al ministro Voto de confianza Pero la censura Tiene una connotación negativa Por supuesto Que se lo censura Porque sus políticas Están siendo cuestionadas Y están siendo Totalmente Repudiadas ¿No? Por la máxima representación De los representantes estatales Que viene a ser la asamblea Entonces Esa connotación negativa Por supuesto Que si se censura Un ministro Por ética Por principios Por principio de buena fe Por la naturaleza misma Del voto de censura Se lo debería apartar Del gabinete ministerial ¿No? Áñez lo apartó Por unas cuantas horas Y posteriormente Lo ratificó Nuevamente Se hizo la burla Del pueblo boliviano Así están obrando Las autoridades Del gobierno de facto No podemos esperar menos No vivimos en un estado De derecho Vivimos en un estado De no derecho En Bolivia En el cual Se realiza en esta clase De pisoteos A la institucionalidad Democrática Como tal Eso como primer punto El segundo acontecimiento De gran relevancia En el país Es Los casos ya confirmados En Santa Cruz Dos casos de coronavirus Y en Oruro Un caso más de coronavirus En total Tres casos en Bolivia De coronavirus confirmados Y las medidas Casi ridículas Que ha adoptado El gobierno de facto Únicamente recomendando El lavado de manos El personal Que brinda la capacitación Ni siquiera utiliza Barbijo Se han desarrollado Se han desarrollado Un sinnúmero De declaraciones Temerarias Y hasta irresponsables Que También constituyen La propia incompetencia De este gobierno De facto Dicen Bueno Hay que sugerir A las personas Que lleguen del exterior Que no salgan De sus viviendas No tengan contacto Con otra gente Y Que si tienen síntomas Acudan a un centro De salud Les están recomendando Aislamiento A las personas Y además Cuando han Detectado Los casos De coronavirus Acá en Bolivia Ni siquiera Han hecho Una hoja de ruta De con qué personas Se han relacionado Desde cuándo Ha llegado a Bolivia Cuánto tiempo Ha estado en contacto Con la población En general Si ha recibido Atención médica o no Simplemente se ha Declarado que tenían Pues El virus Coronavirus ¿No? Entonces Tachan En lo irresponsable En lo incompetente Las autoridades De salud De Bolivia Además Sumado a eso Ni siquiera Han podido controlar A partir de Noviembre Que asumió Este gobierno De facto Una epidemia De dengue En el país Imagínate Si no pueden Controlar Una epidemia De dengue Peor van a poder Controlar Una pandemia A nivel mundial De lo que es El coronavirus Y ha llegado A Bolivia También Han expulsado A los médicos Cubanos Del país Como ya lo dijimos En anteriores Columnas radiales Médicos cubanos Médicos cubanos Que han desarrollado Una clase De cepa Para combatir El virus Del coronavirus Precisamente Todos los países Que tienen A las brigadas Cubanas Médicas En su territorio Han podido Palear De mejor forma Lo que es El coronavirus Y no se ha podido Llegar a sus Territorios Pero Bolivia Por una decisión Estrictamente Política E ideológica Ha expulsado A la embajada Cubana Ha expulsado A los Al personal Médico Cubano Las brigadas Médicas Y pues ahora Estamos en un Estado total De indefensión Ante lo que está Ocurriendo Con el coronavirus En Bolivia Entonces Se ve una vez más La incompetencia En todos los ámbitos Ya lo habíamos hablado En columnas anteriores Este gobierno Es incompetente En el sector salud Con diferentes proyectos Que no los puede llevar a cabo Y que únicamente Se han cargado De desmantelarlos Imagínense Con Sumado El dengue Y sumado El coronavirus Pues realmente Estamos En una situación Preocupante Acá en el país Este gobierno Se caracteriza Precisamente Por su incompetencia Además De su Inconstitucionalidad Además De su Total sentido Antidemocrático Ante las instituciones ¿Por qué se debe esto? Hay que preguntarnos Por 14 años Han sido oposición Lo único que saben Es Entre comillas Fiscalizar Y destruir Lo que se hace Son incompetentes Para la gestión pública Es decir 14 años No han sabido Lo que es La administración Pública En todos los niveles E instituciones Por eso es que ahora En los ministerios Y en las dependencias Del órgano ejecutivo Lo único que saben hacer Es fiscalizar Lo que ha hecho El anterior gobierno Fiscalizar Reprochar Inventarse Pruebas Y demás Son incompetentes E incapaces Ella tenía Ella tenía conocimiento De estos casos De coronavirus En el país Y no realizó Los balances Correspondientes Y la comunicación A la población Correspondiente Y esto se declaró Instancias del Ministerio de Salud La presidenta La presidenta De facto Le instruyó Al ministro De salud Que no Debele Los casos De coronavirus A pesar de que Hace 15 días Ya se los tenía Registrados Y tenía conocimiento Al respecto Una incompetencia Más de parte De este gobierno Que pues no es casual Mira En vez de cerrar Las fronteras Ellos abren Las fronteras Sobre todo Y el relacionamiento Internacional Con Estados Unidos Porque sus asesores Electorales Precisamente Llegan De Estados Unidos Entre comillas Asesores electorales Ellos Abiertamente Lo presentan Como un grupo De asesoramiento Electoral Pero no es más Que un equipo técnico Electoral Para legitimar Y fundamentar Con todos Sus conocimientos Lo que va a ser El fraude Que se va a venir En las próximas elecciones De mayo Entonces pues Lamentable la situación No cierran las fronteras No cierran los aeropuertos Porque sus asesores Gringos Tienen que llegar Ese es el estado De Total Ridiculez De El gobierno De facto Y pues realmente Enoja Y la población Se está dando cuenta De toda Este accionar Criminal Por parte De este gobierno De facto Que no solamente Es antidemocrático Sino que también Le importa muy poco La salubridad pública Le importa muy poco El bienestar De todos los bolivianos Bien Gabriel Muchísimas gracias Por tus acertados Y precisos comentarios Te llevamos por Venezuela Y América Latina Con nuestra mejor sonrisa Te enlazamos A tus destinos Seguiremos llevándote Más allá Más alto Más cerca Con Viasa El placer De volar Y nos tenemos Que despedir No sin antes Recordarles Nuestros contactos En twitter Arroba Tierra Así Con dos A Tierra Así Y nuestro canal De youtube Así Es mi tierra Te enlazamos